Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, donde a través de las páginas de YouTube y Facebook les presentamos su programa favorito entre tú y yo. Efectivamente mis queridos amigos y en este día traemos para ustedes una triste noticia. La cantante Chabela Vargas hospitalizada en Madrid. Señores, la cantante Chabela Vargas de 93 años ha sido ingresada este jueves en un hospital madrileño para ser sometida a unas pruebas médicas porque se encontraba muy cansada tras su actividad de los últimos días, informaron fuentes de relaciones de estudiantes de Madrid. La artista, junto a los cantantes Martirio y Miguel Poveda, había actuado en un acto de homenaje al poeta Federico García Lorca, la noche del martes en la residencia de estudiantes, sentada en una silla de ruedas, cantó algunas de sus canciones más conocidas, además de recitar versos del poeta español. Chabela Vargas, que lleva una semana en España, tenía previsto presentar en la tarde del jueves el libro Dos Vidas Necesito, las verdades de Chabela, junto a la autora de la obra, la escritora y periodista María Cortina. Según los medios españoles, Vargas fue hospitalizada tras sufrir taquicardia y después que se le apreciara un estado de gran cansancio. La cantante tenía previsto volver el domingo próximo a México, aunque según el diario El País, sus familiares temen, temen ahora las consecuencias que un agotador vuelo transoceánico podrían tener en su salud. La cantante Chabela Vargas, de 93 años, ha sido ingresada este jueves 12 de julio del 2012, en un hospital madrileño para ser sometida a unas pruebas médicas porque se encontraba muy cansada tras su actividad en los últimos días, informaron fuentes de la residencia de estudiantes en Madrid. Le pedimos a todos los que nos escuchen en este programa de Entre Tú y Yo en el día de hoy, elevemos oraciones al Dios Todopoderoso para que Chabela Vargas recupere su salud.